Saludos aquí en Zucicosis, hoy tenemos a Timoteo Zambrano con nosotros, que lo primero que hay que preguntarte es ¿cómo sobreviviste al coronavirus? ¿Qué hiciste? No, me traté a tiempo, yo creo que ahí son tres elementos que tienes que considerar, lo primero el tiempo, es decir, el tiempo tuyo es reacción, si te detienes a pensar que hoy no, que me voy mañana, que me voy pasado, grave error, el tiempo juega un papel fundamental y sobre todo en la edad nuestra. ¿No hay mucha gente? El segundo es internarte, hacerte el tratamiento y el tercero es un tema que es las secuelas, eso deja secuelas, incluso las secuelas son más duras en la gente que es asintomática, entonces ya no tienes el virus, pero tienes secuelas del virus, entonces ahí tienes que cuidarte muchísimo, sobre todo pasar el primer mes, ya yo lo pasé, pasé el primer mes, eso también es muy importante, estar pendiente. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías coronavirus? Bueno, los síntomas, los síntomas, dije, bueno, esto no es una gripe normal, voy a hacerme una prueba y la prueba salió positiva y eso me llegó en la mañana, muy temprano, y ahí tomé mi carro y me fui a un centro de salud y por emergencia, dije, mire, tengo coronavirus, mostré la, el, te manda el Instituto de Higiene un ticket, lo mostré e inmediatamente empezaron con exámenes y tal y lo tenía ya en el lóbulo derecho, ¿no?, en el pulmón derecho. A partir de allí fueron 10 días de tratamiento y, y bueno, ya después lograron revertirlo, bajaron la carga viral, que es muy importante y, bueno, y aquí estoy, otra vez. Mira, sentiste afecto, gente que te quería, que te llamaban, angustiada. Sí, 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 y otros que estaban felices. Sí, una gente prendiendo vela. Sí, pero bueno, todavía estamos para rato, ¿no?, así que para adelante y le digo a la gente que se cuide muchísimo porque esto es serio. Es serio antes, durante y después. Sí, ahora son muy pocos los casos que les vuelve a dar. Sí, sí, pero cuando yo te hablo de las secuelas, que ya no lo tienes, ya no lo tienes porque al final lo que es que en algunos la secuela le da por una parte, otro por otro lado, si tú no te ves la secuela, te genera otra, te compromete la salud de otra manera. Entonces, sé que ahí, de los que han tenido, que conozco, las secuelas son de distintas maneras. Tú sabes que hay un video en la radio, una muchacha abre una ventana y entonces las dos torres, terremotos, tsunami, el coronavirus, y todo parece una película, pero es real. Ahora, esa película en Venezuela es multiplicada, es como en 3D, porque aquí aparte de todo eso está el tema económico, la crisis política y todo lo que ocurre aquí, estas colas de gasolina, paran los tanques, no hay nadie que se quiere poner de acuerdo, todo el mundo se odia, es una cosa. Ningún guionista, por muy imaginativo, creativo que sea, puede lograr una realidad como la nuestra que supera la ficción. Pero fíjate una cosa, yo, vamos aplicándolo en el ámbito político-electoral donde estamos en este momento, ahí se plantea, bueno, hay que prorrogar las elecciones por el coronavirus. Bueno, si tú te pones a ver las estadísticas comparativamente con otros países, no amerita la prórroga, ¿no? Yo creo que aquí es más peligroso contra las elecciones el tema de la gasolina, aunque pareciera que se está resolviendo ahora, y el tema de la electricidad en los estados, porque es difícil, si hay estados que tienen 14 horas, 15 horas, incluso mucho más allá de eso. Entonces el esfuerzo hay que hacerlo en resolver esos dos problemas importantes y obviamente seguir con una estrategia que yo creo que ha dado resultado de combate al coronavirus, ¿no? Yo esta mañana, por cierto, vi a Henry Falcón a hablar sobre su tratamiento, ¿no? Y efectivamente es así, el tratamiento te lo suministra el Estado. Y yo creo que esa política es correcta, ¿no? Porque ahí tienes medicamentos de acuerdo al nivel que tengas de la enfermedad que solo lo puede dar el Estado. O sea, no solamente por el costo, sino porque no lo consigue en los locales comerciales. Entonces, yo creo que esa política hoy, yo pudiera decir que ha estado encaminada a tener los números que tenemos en materia estadística, ¿no? Claro, pero fíjate como las academias señalaron que íbamos para un número altísimo, 14 mil, 3 mil muertos, etc. Y el sistema de salud está tan deteriorado, pues entonces más el ambiente político, porque aquí si la cosa es así, vuelve así. Y entonces, bueno, termina siendo el coronavirus tal vez más grande que la dimensión que tiene. Yo cuando reviso las encuestas, digo esto, veo que la gente dice que Maduro ha hecho bien porque ha tomado las medidas estas de distanciamiento que recomiendan en todos lados. Y los analistas señalan que el caso venezolano, efectivamente las cifras son pequeñas, pero que como el sistema de salud es tan deficiente hay que tener, ojo. Ahora, el tema de la postergación de las elecciones, también con el tema de gasolina, tiene un fondo, tiene un fondo, que es la presencia de los observadores. La Unión Europea dijo, bueno, mira, no da tiempo, no podemos ir. Y hay toda una intriga alrededor de eso. Hay una intriga porque leí un tuit de Guaidó que decía, oye, que hay que hacer todo lo posible para que la Unión Europea venga. Pero resulta que el G4 está llamando a los embajadores, al Reino Unido, a los alemanes, que no vengan, los americanos aquí, casi que, lo que le falta es inscribirse de candidatos, aunque ellos están en la extensión. Opinan, se meten, todo es una confabulación para que las condiciones que todo el mundo reclama no se den. Y entonces, claro, la Unión Europea dice, bueno, si consiguiéramos más tiempo. Pero el gobierno ha dicho que no, dicen no, porque eso está en la Constitución. Y además, ellos tienen su planificación, sus diseños estratégicos y son en los tiempos que ellos quieren. Y hasta ahora, aun cuando las negociaciones, las que lleva la mesa de diálogo y las que ha llevado Capriles, han dado, digamos, un resultado importante, que solo los que son, tú sabes, le falta un tornillo, no reconocen. Porque aquí estamos en la presencia, Timoteo, de una gente que le falta, no un tornillo, cuatro, cinco, seis. Porque, ¿cómo es eso que libera a los presos y empiezan a decir que eso no es constitucional? Bueno, tenemos un año, bueno, más de un año liberando presos y con esos problemas. ¿Y alguien te ha reconocido? Sí, en privado, porque tú sabes que yo de eso no hago, no busco rédito político con eso, me parece que es muy delicado. Sí, hay algunos, otros que no, ¿no? Otros que inventan historias que son falsas, ¿no? Obviamente, y he tenido que salir a aclarar, ¿no? Mira, el problema de la prórroga de las elecciones, yo creo que eso sería fatal, es mi opinión muy particular. Primero, porque eso no va a resolver, eso no te da ninguna garantía que va a venir la Unión Europea o que va a venir Naciones Unidas, para nada, eso no garantiza absolutamente nada. En segundo lugar, creas una complicación constitucional, aunque aquí la Constitución la estiran como quiere, pero digamos en términos del sentido común, pues, que hay que respetar por lo menos en esa convocatoria que está en la Constitución y es expresa, además. Entonces, ahí vas a crear una complicación, porque ahí segurísimo que Guaidó y su gente van a decir, no, no hay, el gobierno prorroga unilateralmente violando la Constitución, por lo tanto, nosotros, lo que vamos a hacer ahora por temas administrativos, etc., es que prorrogamos nuestro mandato por cinco años. Entonces, te imaginas ese problema, planteado el 5 de enero, con una parte ya, los que quedan de respaldo a Guaidó de la Comunidad Internacional, que de 60 y tanto creo que quedan 30, bueno, diciendo, no, entonces, es lo que dice Guaidó. Entonces, es más complejo lo que eso genera. Quédate en lo complejo, para seguirlo discutiendo en el negro que viene, porque ya empezaron aquí a decirme, corta, 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 y yo como soy muy obediente, corto. Ya regresamos. Seguimos conversando con Timoteo Zambrano. Estaba planteando la inconveniencia de mover las elecciones, pero no solo a mí, yo creo que a todo el mundo le da un fresquito que venga la Unión Europea, porque uno está seguro de que si hay cualquier cosa, van a estar pillados, hay una gente que le garantiza, le da garantía a uno. Yo creo que al gobierno también le interesa. No, la observación electoral internacional te genera dos cosas de entrada, te genera mayores niveles de participación y te genera confianza. Confianza. Eso no hay duda, ¿no? No vale la pena prorrogar para que venga la Unión Europea. Ahora, es que eso no te garantiza, el estirar las elecciones, el prorrogarlas, no te garantiza que vas a tener observación internacional. Fíjate tú que la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿qué hizo en el caso de Bolivia la Unión Europea? O sea, nombró una comisión de expertos, pequeña, que no le dieron carácter vinculante a los observadores internacionales, no. Bueno, y ahí hay una situación complicadísima, mucho más, diría yo, que la de acá, ¿no? Por cierto, creo que siguiendo algún ejemplo de acá, ¿no? Porque esa señora se autoproclamó presidenta con un solo diputado en la Cámara, pero bueno, lo hizo en la Cámara. No, y además es más autoritaria. Aquí se hizo un templete, aquí se hizo un templete, no en... La señora Áñez, autoritaria, pero de vocación, de convicción. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, Kiko, si eso te puede generar problemas más complicados, constitucionales, ya vería yo el 5 de enero que la Asamblea se prorroga su mandato, una cosa que no existe. Bueno, seguiremos con la dualidad de quién sabe por cuánto tiempo y no hay garantía que en el próximo fecha que se establece esa elección vas a tener a la Unión Europea, ni vas a tener a la Nación Unida. Eso es complicado. Porque nosotros estamos en el, digamos, en la geopolítica global. Si metimos a las superpotencias o las potencias en nuestro problema doméstico y ahora no es fácil poder salir de eso. Solución, solución, Kiko, mira, bueno, ya como una garantía se propuso que ellos vinieran y se les envió una comunicación. Que es un avance. Pero además es que la comunicación es interesante porque el Consejo Nacional Electoral listó bajo qué condiciones sería la observación y este proceso electoral y ahí están. Son unas condiciones que se ha pedido siempre y que hoy están en los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional. Entonces, sencillamente esas condiciones quizás extrañaron a Naciones Unidas de la Unión Europea, pero están ahí y están aprobadas. Bueno, les toca a ellos. Es que ahora ellos tienen la responsabilidad de decir que participan bajo su modalidad. Yo diría que la modalidad que ellos quieren. Es más, fíjate que en esa carta, una cosa que nosotros habíamos acordado, digamos, en cómo frasear el tema de observador o observación internacional, nosotros nos quedamos con el término observación internacional y el gobierno se quedó con su término de acompañante. Y en la carta dice observador o y acompañante internacional. O sea que esa es una frase demasiado importante. ¿Sabes que tienen todas las condiciones? Ahora, Kiko, frente a que eso no ocurra, tenemos la observación nacional, que es una observación potente también. Pero, fíjate, yo creo que la Unión Europea son unos desalmados. Bueno. Yo no le digo una grosería de broma, porque cómo me vas a venir con un catálogo de cosas para llenar un examen cuando esto es un conflicto político que tiene que ser visto como conflicto político. Pero además están en él. Y además deberías ayudar, chico. Pero, Kiko, está en la carta. Todo lo que ellos han planteado, lo que pasa es que cada garantía o cada condición se va aplicando en la medida que se desarrolla el cronograma. Por ejemplo, observación internacional se ejecuta en su momento. Pero, por ejemplo, la tinta indeleble que está en esa comunicación se ejecutará en el cronograma del día de las elecciones. Y así va. Que ayuda bastante. Todas las auditorías están, todas, absolutamente todas. Es más, el CNE está viendo, está explorando, hacerla telemáticamente para que todos los que confirmen que vienen puedan tener a sus técnicos de sus países viendo el proceso de auditoría. ¿Qué pasa con la ONU? Porque alguien tiene que conmoverse con el drama venezolano y ayudar en algo. Porque no puede ser que todo sea la geopolítica y los americanos llamando. Si tú agarras y apoyas, rompes el acuerdo de Guaidó, ¡y tú vas a ver! Mira, Kiko, Naciones Unidas, que ha mantenido una posición, yo diría, mucho más neutral y respondiendo a su propia carta, en el reconocimiento de los estados, etc., tiene unas cinco o seis modalidades de observación, vamos a decir de observación entre comillas. Bueno, yo particularmente en las discusiones que he tenido con ellos, les he dicho, bueno, busquemos un híbrido en que a ustedes no le llamen como tal observación, porque cuando ellos hablan de observación, bueno, es muy burocrático, un aparataje, que por cierto ya ellos no están haciendo eso, porque eso tiene un altísimo costo. Pero sí tienen unos mecanismos mucho más simples, mucho más sencillos, en que van a los países, más o menos bajo esa modalidad que está implementando la Unión Europea en Bolivia, que es un panel de expertos, que van a los países, observan más o menos parecidos, ¿no? Bueno, hagan esa. Es decir, es que, fíjate, como están las garantías y como están las condiciones y como está el proceso, oye, yo creo que es perfectamente posible testear, si se quiere, si usamos esa palabra, todo este proceso electoral con caras al 6. Y te lo enlazo con la observación nacional, te voy a explicar por qué. Pues es una observación potente. ¿Aquí, claro? Claro, que tiene Venezuela. Tiene, por una parte, a la Asamblea de Educación, que están súper, súper preparados para cualquier observación electoral del país. Bueno, están ellos y está otra, que se me va ahorita el nombre, son dos, antes era una y una, ahora logramos que sean dos y dos. Bueno, esa puede ser una modalidad, por ejemplo, que ellos nombren su panel de expertos en la Unión Europea y en Naciones Unidas y que la observación nacional le vaya entregando los reportes garantizados bajo supervisión nacional de esas ONG, bueno, y se va mirando con las garantías, se va mirando con la ley, se va mirando... Es decir, yo creo que hay fórmula. Ok, no vienes, pero puedes tener un vínculo con los observadores nacionales que te permitan avalar un informe. Eso es perfectamente posible. Pero cerrarse a nada, absolutamente nada, a mí me parece que eso es un gravísimo error de eso de órgano. Mira, Timoteo, tú sabes que yo he investigado todas las negociaciones, además he escrito bastante de ellos, he oído las versiones de los participantes, y yo he llegado a la conclusión, ok, el gobierno es el malo, toda la culpa es el gobierno, desde que nacieron son malos, pero aquí hay unos factores que también nunca han querido negociar nada, han jugado a otra cosa. Así es, así es. De manera que en el momento de repartir las culpas, ok, 99 aquí, pero aquí hay uno, aquí hay un porcentaje, y hay una gente que por el problema de mantener el liderazgo, de liderazgo, de competencia de liderazgo, pues aparte de que tienen una visión de salidas de fuerza, y vete ya y todo eso, pues no le han puesto cariño a la negociación, a pesar que han tenido las condiciones para ello. Más bien, no solo que el gobierno no gana tiempo, gana tiempo, sino que hay otros que sabotean la cosa. Ahora, el presidente Santos, cuando habló en fe de cámaras, dijo, hay un momento en que las partes se cansan de hacerse trampa, de ganar tiempo, de decirse mentira, y entienden la negociación. Hemos llegado a ese momento, cuando regresemos me va a contar aquí, en su programa Kikosi por Globusio. Timoteo, ¿tú crees que hemos llegado al tiempo de la conciencia, de la voluntad política, y entonces entendemos que hay que hacer una negociación, a pesar de la gente que no cree en eso, que la sabotea, que dicen que son demócratas, pero son más autoritarios que los autoritarios que ellos cuestionan? Mira, Kiko, de una negociación se pueden decir muchísimas cosas, esa es la verdad. Pero, fíjate, hoy se está cumpliendo, en este momento que estoy en tu programa, un año que firmamos este acuerdo. Este acuerdo es el acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional, aquí están las firmas. ¿Ese es el original? Este es el original. Ah, es una platica, para la gente que colecciona las cosas. Y aquí tengo el acuerdo del 2003, donde, por cierto, firma Nicolás Maduro en este acuerdo. Este es el acuerdo de la negociación 2002-2003, que dirigió César Gaviria, ¿no? Un acuerdo. Bueno, este es un acuerdo interesante, ¿no? Este fue una base importante de lo que tenemos hoy. Ahí se hizo la gran reforma del sistema electoral, que pasamos del sistema manual al sistema automatizado. Bueno, fíjate, este acuerdo se ha cumplido prácticamente en su totalidad. Es decir, hoy que estamos celebrando en tu programa, y te agradezco muchísimo la invitación por eso, porque celebramos hoy, yo creo que eso ha pasado por debajo de otras mesas, pero hoy estamos cumpliendo el año de este acuerdo. ¿Por qué te digo esto, Kiko? Porque ese acuerdo se ha cumplido prácticamente en su totalidad. Fíjate tú. Uno, se incorporó la fracción parlamentaria del PSV a la Asamblea Nacional, ¿y eso por qué? Porque pensamos que esa asamblea en ese momento podía elegir al nuevo CNE, que era vital hacerlo entre las dos partes, y no había mayoría calificada para hacerla nada más por parte de los diputados de la oposición que estamos en ese momento en una asamblea que estaba totalmente, digamos, sin el gobierno, pero era compacta del lado opositorio. Eso no se pudo. Luego, el tema electoral. Nombramos al CNE. También tenemos un proceso electoral en marcha con un cronograma. Lo más importante es la segunda reforma que sufre el sistema electoral. Pasamos del sistema mayoritario, que era el que venía hasta ahora, a un sistema realmente proporcional. El 52% de los diputados actualmente se van a elegir proporcionalmente. Bueno, y así pudiéramos el tema de la ANC, que también apenas tuviéramos una nueva asamblea nacional, la ANC se desactiva, y así eso fue otro de los acuerdos. El único acuerdo que no se ha concretado, de esto que te estoy diciendo, digamos plenamente, bueno, no, y ni siquiera poquito, o sea, no se ha concretado nada, es el canje de petróleo por alimento. Ese es el que no hemos podido resolver. El económico, más o menos, no todo, logramos unas medidas, que es la que se ve, que es compartir con el sector privado se involucrara, se ha involucrado, debería extenderse al tema de la gasolina, ojalá que eso ocurra, estaba planteado en un primer momento. En fin. Entonces, sí es un acuerdo que ha estado funcionando. El problema ha sido que factores no lo reconocen. Creamos las condiciones que siempre lo dijimos, vamos a crear las condiciones porque nosotros no podemos. Decíamos, hay una negociación, esta negociación es en dos planos. El primer plano debería ser gobierno norteamericano, gobierno venezolano, para resolver qué, para resolver dos cosas. Elecciones presidenciales adelantadas versus o canje por desmontar la sanción. Nosotros no lo podíamos hacer. En ese sentido, decíamos que el G4 tampoco lo iba a poder hacer y de hecho no lo pudo hacer nunca. Porque eso depende de estos factores. Ahí la negociación no es cualquiera. O sea, tú tienes que tener la autórica para lograr X. Segundo, segundo. Entonces, dijimos, en el segundo plano es lograr las condiciones, que es lo que logramos. Y por eso vemos hoy cómo este proceso ha sido muy debatido y se debate en la comunidad internacional y de los 60 y tantos que respaldan a gobierno, ahora hay 30 porque, bueno, qué va a pasar después del 6 de diciembre. En fin. Ah, pero déjame preguntarte algo ahí. Creamos las condiciones. Mira, antes de que se me pierda, que es importante. Que se te vaya. Sí, se me extravía en el cerebro. Fíjate, Timoteo, que se dice por ahí, en todos lados, yo lo escucho, que el gobierno de Maduro y el gobierno de Trump están en negociaciones y que ganando o perdiendo, los americanos van a negociar con el gobierno porque en el informe que Trump hizo en la Asamblea, en la Convención Republicana, donde puso todos sus éxitos, no metió a Venezuela. Y él ha venido como reconociendo que no le salió bien la cosa. Además, Biden se lo ha dicho varias veces, tú eres un desastre y ese desastre lo llevaste a Venezuela y le dice, ahí está, sí, culpa tuya. Entonces, pero se ve que en la política americana, en la campaña, el tema venezolano no es que pese mucho, pero sí es un ruido, porque como hay errores en la política, entonces los americanos no quieren que aquí pase nada, sino la abstención en esas cosas para que no se les enturbe la elección, no se les convierta a Venezuela en un peso muerto. Bueno, yo no tengo duda, Kiko, que yo siempre te oigo que lo remachas, siempre, ¿no? Lo remarcas constantemente que deben haber negociaciones. Yo también estoy convencido que tienen que haberla. Eso es lo normal en una situación de conflicto. Lo anormal es que no haya negociaciones, fíjate tú. La gente cree que lo normal es que no la haya. No, lo normal es que la hay. Han habido intentos y se han fracturado, pero queda la conexión. Queda un vínculo mínimo, ¿no? Donde se hablan. Bueno, yo creo que lo expresé una vez en un programa tuyo y de Vladimir. Yo abogo porque eso ocurra. Yo abogo porque eso ocurra. Y ojalá. Porque, fíjate, pase lo que pase el 3 de noviembre, en las elecciones norteamericanas, yo creo que va a haber un cambio sustancial en la política hacia Venezuela. Gane o pierda Trump, o gane o pierda Biden, ¿no? Acuérdate que ahí hay una política bipartidista que no es tan fácil que te independice de esa política. Es una política de Estado. Es una política de Estado, pero no hay duda que esa política de Estado va a tener variantes con cualquiera de los dos. Yo quisiera que perdiera a Trump, si te lo digo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros tener una derrota de Trump, nos daría una mayor participación electoral, con miras al 6, por una parte. Y por otro lado, va a cambiar la geopolítica con relación al tema venezolano. Se pueden alejar los rusos, los chinos pueden retomar su papel económico, o economicista o financiero, en fin. Yo creo que eso serviría para entrar en una nueva etapa de las interrelaciones con relación a Venezuela. Yo creo que sería favorable desde todo punto de vista. Pero, también soy consciente que si gana por el sistema electoral que ellos tienen, yo creo que Trump, visto el fracaso que ha tenido durante 18, 19 meses, y que ese fracaso se traduce en haberle metido la mano al dinero de los contribuyentes norteamericanos y se lo han entregado a Guaidó y su gente, y eso no ha tenido resultado ni cuenta ni nada. Por cierto, Patricia Pueblo tiene unos videos en las redes que están por todos lados, donde hace unas acusaciones horrorosas. Y ese es otro tema. Esta es una posición caníbal, como dice Alberto Barrera Tisca. Todo el mundo va atacándose, diciéndose cosas horribles. Si tú te pones a creerles, llegas a la conclusión que la conclusión es tan mala como el gobierno. Bueno, porque mira, es que el punto está, Kiko, si tú ves a la distancia, vamos a decir este año, en que hemos logrado por una política de hechos cumplido este acuerdo y desarrollar el acuerdo, porque esto no es que vamos a hacer. No, hemos logrado hacer esto. El problema, Kiko, es que no tenemos... Ya, para, para, para ahí. Ta, 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 tan. El problema es que no tenemos cuando regresemos. Usted se va a convencer, porque lo va a decir Timoteo, que es lo que no tenemos. Pero ya va, vamos al corte. Seguimos con Timoteo Zambrano. ¿Cuál es la clave? Ajá, ¿dónde está? No tenemos visión de Estado. Es decir, hay una oposición. Tenemos una oposición, vamos a decir, multifactorial, pues, ¿no? Son factores que responden a distintas cosas y tal. Pero la visión de Estado no está presente. Y yo aspiro que una vez concluido este proceso electoral, el 6 de diciembre, vas a tener varias cosas que van a ocurrir, no tengo duda. Una, llegará a la Asamblea, yo diría que, así como una nueva oposición, de sectores, gente joven o gente renovada, gente que ve esto de manera distinta, del gobierno también, del oficialismo, llegará gente igual, que ha pedido sus espacios, que no se lo habían querido dar, que los tenían, de una manera, relegados, pero que tienen algo en común. Son intérpretes de su tiempo. Ya no seremos nosotros, aunque estemos, si no elige la gente, pero ese será el dominante en esa nueva Asamblea Nacional. Por lo tanto, eso va a motivar el regreso del diálogo político, elemento esencial de la democracia, en el seno del Parlamento. El diálogo político es clave, es importantísimo. ¿Para qué? Para avanzar en la reinstitucionalización y en la normalización del país. Eso será otra cosa. Es decir, todo el que no esté en ese proceso, será historia. Ajá. Eso es así. Ok, pero fíjate. Eso no hay otra, eso va a ser de esa manera. Mira, y los procesos que ven hacia adelante, que vas a tener dos, tres elecciones, vas a tener gobernadores y diputados regionales, alcaldes y concejales, y luego la presidencial. Bueno, eso será un gran proceso de renovación en el país. Pero déjame hacerte una observación ahí. Fíjate, a la Unión Europea se le ha vendido que esa oposición que tiene esos acuerdos es una oposición comprada por el gobierno, jalamecate el gobierno. Después tú ves un video de Claudio Fermín con el señor Ernesto Viegas, donde él reconoce una cantidad de cosas del gobierno, y tú dices, ¡ah, caramba! Como que tienen razón. Pero además, el fraude, traidores, colaboracionistas, lacranes, hay una enorme desconfianza hacia quienes hablan de negociación por aquellos factores que creen que aquí no hay solución, sino a salidas de fuerza. Pero además, el esfuerzo que está haciendo el G4, con muchos recursos, para llamar a la abstención, es más importante que el enfrentamiento con Maduro. Entonces, ¿cómo en ese clima puede generarse una nueva visión de país? Ese país, ese, vamos a decir, no ese país, ese liderazgo político, por decirlo de lo menos, va a quedar atrás, Kiko. Porque fíjate, el término lacrán tiene un dominante, que es igualito en los dos lados, dinero. Bueno, entonces tendría que decir lacrán uno, lacrán es dos, ¿no? Bueno, es que el problema, que no ven el calado de lo que estamos haciendo hoy, ir a estas elecciones, con las garantías que tenemos, ir a este proceso. Pero insiste en decir que es fraude. Oye, 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 oye. Con un cambio en el sistema electoral que ahora es proporcional, tenemos la proporcionalidad, lo cual es inherente al principio del federalismo. Si retomamos el federalismo, por eso la sentencia del recurso sobre solicitud de omisión legislativa, es interesante leerla porque es una sentencia que ancla este proceso en el federalismo. Y por eso justifica el cambio del sistema electoral. Eso es algo de fondo. Hace falta todavía resolver, no hemos resuelto, por ejemplo, lo reconozco todavía, pero se puede resolver hasta el día antes de las elecciones, la adjudicación de los circuitos plurinominales, que son 72 diputados. Eso no lo hemos resuelto. Pero bueno, el 52% se va a adjudicar proporcional. Eso significa que ese es el otro cambio que yo te digo, porque el cambio viene ya dado por el tema institucional del sistema electoral. Porque el sistema anterior, el que estamos sustituyendo, tú sacabas, tú ganabas en voto popular, pero perdías en la adjudicación de diputados en la Asamblea Nacional. Claro, porque los circuitos están acomodados. Bueno, y eso era un mazazo a resolver, a que surgieran esos nuevos liderazgos. Bueno, ahora no. Entonces, ¿qué pasa, Kiko? Que esos factores que tú muy bien lo caracterizas, y que coincido contigo plenamente, no están siendo intérpretes de este tiempo, de este momento que estamos viviendo lo que vivimos aquí. Y eso va a ser una diferencia importante. Yo veo, yo veo, que el próximo parlamento va a ser un parlamento muy plural, va a ser un parlamento de una diversidad ideológica importante, pero va a tener un elemento dominante que es el diálogo político. Y a partir de allí, tú vas a poder resolver muchísimos problemas que tienes que resolver en el seno de ese parlamento. Ok, tú estás logrando todas esas constituciones que señalan, pero a mí ya me cuentan que los candidatos del PSU ya están repartiendo bloques, aumentando las CLAP, cambiando prebendas por votos, que ya andan en eso. Bueno, mira, eso lo hicieron en el 2015, igual. O sea, eso, digamos, en América Latina es como un tema recurrente, ¿no? Eso son bajos niveles de educación, eso son niveles de desigualdad importantes, en fin. Eso lo superas con educación, eso no lo superas con garantías electorales, porque no es posible. Pero aún así, aún así, porque recuerda, yo fui dirigente de Acción Democrática muchos años, estuve allí, fui gobierno. Muchas veces nos derrotaron, aunque repartíamos todo eso. ¿Verdad? Y además, los venezolanos... Repartieron bastante cemento. Mucha cosa. Y los venezolanos que estamos aquí, pero también Acción Democrática hizo excelentes gobiernos. Pero aún así, aún así hoy, yo creo que hay que apostar porque este proceso nos reencuentre de otra manera. Este país no se va a matar en las calles, o sea, olvídate. De alguna manera, yo creo que en nuestro ADN tenemos luchas violentas del pasado, la independencia, la guerra federal, que diezmaron a la población, o sea, quedamos... Aquí ha habido guerra. Aquí ha habido guerra de verdad. Monagas cuando se metió en el Congreso. Bueno, aquí se han muerto en esa guerra más de un millón de personas. De esta manera que este país quiere resolver, ha aprendido a resolver sus diferencias y sus problemas en el ejercicio de lo más potente de la democracia, que es el ejercicio del voto. Ajá. Y eso... Vamos al corte. Y eso nos garantiza el cambio. Ajá. Pero fíjate, hay un artículo de Ángel Oropesa que yo he comentado mucho. Porque él dice una cosa que tiene que ponernos a pensar. Él dice que la estrategia, el cambio, la búsqueda de que retorne la democracia, que los poderes tengan autonomía, etcétera, que ahí no hay diferencia, que la diferencia está en la táctica, que en la salida de fuerza o en la salida electoral, que ahí está la diferencia, pero que en lo demás se une. Pero a mí me asombra con qué ligereza se trabaja el tema del voto. El voto es, como te digo, un aspecto táctico, una cosita ahí, un detallito. Y eso no es verdad. Como tampoco la salida de fuerza, porque cuando tú vas a contratar gente esa para que venga a echar plomo aquí, la operación Gedeón, eso expresa una concepción de lo que eres capaz de llegar, ¿no? Para asumir el poder. Por eso la visión de Estado es muy importante. Porque en la visión de Estado no existe la violencia. Así es. Eso no existe. En la visión de Estado existen las instituciones. Ajá. Pero el gobierno tampoco es un angelito. No. Todo lo contrario. No lo sabemos. Mete preso a la gente, persigue. Es verdad. Ok, dice que lo quieren tumbar, pero... Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Pero cuando regresemos en el corto. No, pero en el corte. Para que la responda cuando regrese. Te hago una pregunta en ese contexto. ¿Tú te imaginabas que podíamos haber cambiado el CNE y tener elecciones este año? ¿Cuándo regresemos? Ya estamos con ustedes. Fíjate, Timoteo, que toda la vida, y los que me conocen y me han visto en televisión, yo he apostado a salida electoral. Es verdad. Yo nunca me saludo de ahí. Lo confirmo, lo confirmo. Y siempre he creído que la salida está en la negociación y en el voto. Porque el voto para mí no es un adminículo, es un detallito. No, el voto es tu opinión, es la concreción de tu pensamiento democrático, es el respeto hacia los demás, y es producto de las luchas de la gente. Claro, pero como estábamos tan bombardeados por la salida fácil, la salida violenta, la invasión, nadie se podía imaginar que podíamos ir a una salida electoral y que podíamos cambiar el CNE. Eso nadie se lo imaginó y lo cambiamos de tal manera que ya hoy en día se repitió una sola persona. Pero el resto son personas nuevas en este proceso. De tal manera que la gente no lo pensaba así. Eso te lo digo a propósito que tú dices, bueno, en tu análisis, bueno, el gobierno hace esto, juega así. No, el gobierno siempre va a jugar a que tú pierdas, a que tú te desencantes, a que tú no participes, porque la participación para el gobierno es terrible para el gobierno. Porque ahí se puede dar el voto castigo, que no había estado presente en Venezuela muchos años y que ahora está presente. Yo estoy seguro que en estas elecciones se va a expresar claramente el voto castigo, que ¿de dónde surge el voto castigo? De los mismos militantes, del pueblo que sigue al que está gobernando. Bueno, ellos van a castigar a su propia gente. Y eso nos va a permitir ese impulso del voto castigo con el impulso del sector, vamos a decir, tanto opositor como independiente, que quieren una salida pacífica y democrática, nos va a llevar a que debemos tener una participación por más allá del 50%. Eso nos haría una enorme legitimidad, obviamente. Ahora, están votando los sectores populares, fíjate. Lo poco que queda de clase media, porque según la encuesta de Lucas, son 80% pobres, todos somos pobres. Ahí ese sector está parejo entre votar y no votar. Pero en las redes, que son 15% del país, ahí el 11% es radical, porque entra Miami, entra una cantidad de condiciones. Pero lo cierto es que quien aparece votando son los sectores que votaron por Chávez, que votaron por ADE, las grandes mayorías. Pero nadie nos toma en cuenta, nadie les habla, nadie les propone nada, todo es la lucha política. Recuerda una cosa, recuerda una cosa, los venezolanos que están aquí, que votan y tal, eso no vinieron de Marte. Esos son los mismos venezolanos que votaban por ADE y COPEI, y por el MAS en su momento. De tal manera que hay ahí, de alguna manera, una cultura política democrática importante y ellos saben que es abstenerse, que eso no es bueno, que, en fin, ellos saben eso. Por lo tanto, por más difícil que la tengamos, la teníamos muy difícil antes de tener el nuevo CNI, el cronograma electoral. Ahora no. Ahora muchos sectores se están sumando, se están sumando de verdad. Pero claro, de pronto se encuentran que habían abandonado este escenario, que se encuentran de pronto sin herramientas. No, pero hay que meterse, hay que estar aquí, porque este proceso es el que va a liderizar lo que ocurre en este país en los próximos años, en elecciones regionales, en elecciones municipales y lo que pase en las elecciones presidenciales. ¿Tú crees que parte del G4, cuando vengan las elecciones de gobernadores, retorne a la vida electoral, digamos, Manuel Rosales, que le importa tanto el Zulia, o los cuatro gobernadores adecuados, de los cuales uno solo es el que ha manifestado ir a la elección, o los sobotoscientos alcaldes que también están en el... Claro, pero creo que su militancia quieren participar y van a participar seguramente. Yo creo que tú recuerdas 2006-2007, hubo una abstención importante en el 2006 en las presidenciales, pero eso nos marcó para después ganar en el 2007 el referéndum, si recordamos. Es verdad que fue una diferencia pequeña, pero fue un esfuerzo gigante. Se ganó. Se ganó porque rescatamos la figura del voto en el 2006 y ahí vimos cuántos éramos, éramos tres millones y tantos. Bueno, yo creo que va a pasar algo similar. se ha satanizado tanto este proceso que va a ser otra cosa y va a ser un resultado yo creo que importante, bastante equilibrado el 6 de diciembre. Eso va a potenciar las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes y de legisladores regionales y concejales. O sea, a mí no me extrañaría que eso ocurra y bienvenido. Yo te quiero decir que participe, que deje en la vía violenta y que entre en la vía institucional. Que hay que sudar la camiseta en esta vía, pero claro, si es que siempre hay que sudarla. Es que esto no es ninguna más de que ya está en un proceso electoral y menos en un sistema como es el sistema venezolano que es presidencialista y estos tomaron en serio el sistema presidencialista. Bueno, un solo gobierno. Bueno, un solo gobierno, exacto. Entonces, tienes que sudar la camiseta, tienes que esforzarte, tienes que hacer campaña, tienes que darle el debate en la calle a ellos y bueno, y derrotarlo. Yo creo que ahora nosotros hicimos una alianza de cinco partidos donde está D, donde está Copey. ¿Por qué no me traigan más? Ya te digo, avanzada progresista, estamos nosotros, me falta Bertucci. Bueno, está Bertucci, en fin. Bueno, no, bueno, el MAS en los debates que teníamos tomaron una ruta que quisieron explorar y bueno, yo creo que ahora hay una oportunidad, yo creo que que pudiéramos tenerlo de vuelta al MAS, ¿no? Recuerda que esto se cierra el 6 de noviembre, realmente, las sustituciones. Claro, las sustituciones de este viernes lo que termina allí es que aparezcas en boletas, porque ya las boletas al día siguiente tienen que hacerse. Puedes hacer sustituciones sin aparecer en boletas hasta el 6 de, bueno, incluso hasta dos, creo que dos o tres días antes. Así que hay un margen para ese reencuentro y esa negociación con el MAS y con otras fuerzas políticas. La alianza está muy abierta a otras fuerzas políticas también y a otros factores. Yo creo que la tesis de Henry Falcón de la alianza superior va a tomar fuerza en los días siguientes, ¿no? Por la realidad de lo que vaya a ocurrir en el país. Claro, yo no imagino todavía una alianza absoluta, no lo veo tan factible, pero si una alianza importante ya esta alianza es una alianza potente, es una alianza importante, ¿no? Y yo creo que vamos a tener un proceso muy combativo, no tengo duda, va a haber calor electoral y... ¿En medio de la pandemia? En medio de la pandemia por las redes, por... Bueno, tienes que ir a... Tenemos que hacer como una reingeniería de una campaña, pero funciona, mira en Estados Unidos, mira lo que está ocurriendo en lo que ocurrió en República Dominicana, que una... una participación gigante, enorme, que no se esperaba, en Francia fue la que es la que ha tenido menor participación, quizás porque era una elección más municipal. Pero perdió el gobierno. Y perdió el gobierno. Y si es el caso de Bielorrusia, todo el lío que hay en Bielorrusia. Es que hay que hacerla, hay que hacerla, porque ese... Tú te imaginas lo que puede ocurrir si no lo hacemos. No, la mayoría de los procesos del mundo lo van a pesar de la pandemia en España, en países que tienen más cifras de infectados y de muerte. ¿Y tú eres candidato por dónde, Kiko? No, yo no soy candidato, yo soy periodista, señor Timoteo, déjeme aquí tranquilo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, a las 5 y a las 10, Kiko, y por mi audición. Gracias, Kiko. Gracias, Kiko.